Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Uno de los símbolos de la alocada y atormentada vida de Michael Jackson fue el, o es, el llamado Rancho Neverland, que fue puesto a la venta por la familia del Rey del Pop. Nos entristece la perspectiva de la venta de Neverland, señalaron en una declaración los herederos de Jackson, quien falleció en 2009, a los 50 años de edad. La propiedad está valuada actualmente en 30 millones de dólares, y deben de estar súper entristecidos por la perspectiva de la venta del rancho y de ganarse 30 millones de dólares. Supongo que deben de estar muy tristes. Pero Neverland fue por años el refugio de Michael Jackson, y en ese lugar intentó recrear aquel reino dominado por Peter Pan, en donde los niños se niegan a crecer. Esta es la historia de Neverland, del Rey del Pop. En un intento de rememorar el sitio donde ocurren las aventuras de Peter Pan, Michael Jackson le dio el nombre de Neverland al rancho que le compró a un empresario, y por el cual pagó entre 16 y 30 millones de dólares en 1988. Ubicado a unos 3 kilómetros al norte del Condado de Los Olivos, en California, Neverland, con una superficie de casi 1.100 hectáreas, fue la residencia de Jackson y también su parque de diversiones. Dentro de la propiedad, Jackson fue capaz de instalar un pequeño zoológico, un parque de atracciones y una impresionante mansión, que fue decorada de una manera muy vistosa, con antigüedades, porcelanas, juguetes, recuerdos y retratos del cantante, luciendo sus atuendos de actuación. Y en 1991 fue celebrada una de las tantas bodas de Elizabeth Taylor, amiga íntima de Michael Jackson. En el 2005, la policía allanó Neverland como parte de la investigación, iniciada dos años antes contra el Rey del Pop, por supuesto abuso sexual de menores. El artista abandonó Neverland y dijo que jamás volvería allí. En esos años se decía que la propiedad costaba 120 millones de dólares, y Jackson logró un acuerdo con una inmobiliaria para su manejo. Pero el rancho se fue deteriorando, las atracciones fueron desmanteladas, los animales vendidos y Neverland se quedó en el olvido. Los admiradores de Michael Jackson esperaban que Neverland se convirtiera en un museo dedicado a su memoria, pero sus deseos se vieron frustrados por la legislación local. Con información de Humberto Tapa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.